¿Entendiste? Sabino, ¿entendiste? Niños, ¿entendieron? Entonces, bueno, grabamos. Atrás, atrás, atrás. ¿Tú que la diste vaca? ¿Tú que la diste chivo? ¿Tú que la tienes? Esta idea de documentar los niños, juegan, cantan y ríen en San Basilio de Palen, que surge de inicialmente mostrar las diferentes expresiones de los niños y de nuestros ancestros a través de los juegos y rondas tradicionales. ¡A la penca atrás! ¡A la penca atrás! ¡A la penca atrás! ¡A la penca atrás! Ese es el objetivo que nosotros como colectivo de comunicación tenemos. Mostrarle a Colombia y al mundo como nosotros los palenqueros vivimos y mantenemos nuestra tradición cultural. ¡A la penca atrás! El colectivo Kuchas Sukó recibió el premio India Catalina 2014 a la mejor producción de documental de televisión comunitaria. Producciones como Los Niños Juegan, Cantan y Ríen, La Manteca Negrita y Las Alegrías de las Palenqueras son hoy parte de la memoria histórica de San Basilio de Palenque, el primer pueblo libre de América. Hoy vamos a ver el documental donde ustedes fueron los protagonistas. Se llama Los Niños Cantan y Ríen la Tradición de un Pueblo. ¡A la penca atrás! ¡Se lleva! ¡Mai! 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 ¡Mai!